Nada es sereno en esta vida ingrata Todo en el mundo nace y al fin se acaba Hay bolsa en oro que una morosa lata Si al fin de cuentas volvemos a la nada Porque soy pobre recibo tu depresión Solo a lo rico le brinda tus amores Pero recuerda las flores se marchitan Quieren muy pronto su aroma y sus colores Por eso ingrata desciende de tu altura Que tu egoísmo te pueda hacer llorar Debes pensar que rebe tu hermosura Que con los años se tiene que acabar Nunca confiemos en la hora en que vivimos Si ahora es dicha mañana no sabemos Un tropezón que no nos da en la vida Sin darnos cuenta rodamos por el suelo Por eso ingrata desciende de tu altura Que tu egoísmo te pueda hacer llorar Que tu egoísmo te pueda hacer llorar Que tu egoísmo te pueda hacer llorar Nada más Pero sin darnos cuenta